Estoy con Nicole Pizani Claro, economista jefe de FADA, y vamos a conversar con ella porque todas estas generalidades que existen en la Federación Agropecuaria y todo eso, es muy importante saberlo, máximo días como hoy, que se ha desatado lluvia en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno Nicole, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Y vamos por la punta, ¿no? ¿Qué es FADA? Bueno, un gusto estar acompañándolos. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, tiene su sede en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y tiene como principal eje de trabajo la elaboración de estudios vinculados al sector agropecuario, a las cadenas agroindustriales, su aporte a la actividad económica, al país, a la generación de empleo. También una parte muy fuerte en lo que hace a la comunicación de la información que generamos para que la entienda toda la ciudadanía, y también un rol muy fuerte en lo que hace a la gestión, la propuesta de políticas públicas y la gestión de estas políticas con los tomadores de decisiones. Está bien. En este momento, me salgo un poquito de una idea general de cuestionario que tenía pensado hacerte, pero en este momento, ¿el campo siente que hay algún tipo de intromisión por parte del Estado que no debería haber y que tendrían que tener más libertad para producir? Bueno, ahí creo que están los principales desafíos de este gobierno, ya han estado en gobiernos anteriores que tienen que ver con sacarle un poquito el pie de encima del campo, como se suele decir, y a otras actividades económicas, y en ese sentido, puntualmente, en lo que hace al sector agropecuario, tiene que ver con un tema de debate constante, que son los derechos de exportación, por ejemplo, o el peso de los impuestos dentro de la estructura productiva de la actividad agropecuaria, y que frenan, digamos, la inversión, la mayor producción, también vinculado a ello la mayor generación de empleo, ¿no? Está bien. ¿Cómo son los resultados de los índices FADA? Bueno, el índice FADA justamente mide la participación del Estado sobre la renta agrícola. ¿Qué se entiende por ahí como renta agrícola? Es el valor de la producción agrícola de una hectárea agrícola de maíz, de soja, de trigo, de girasol, menos los costos necesarios para producir. De eso tenemos una renta, el productor tiene una renta agrícola, y lo que mide el índice FADA es el peso de los impuestos nacionales, provinciales, municipales, sobre esa renta, que en septiembre fue del 61,5%. ¿Quiere decir que de la renta agrícola, dos tercios, perdón, lo voy a decir de otra manera, dos tercios de la renta agrícola se la lleva el Estado? Exactamente, tenemos de cada 100 pesos, 65 se van en concepto de impuestos, y como bien decís, un poquito más de dos tercios son impuestos que se lleva el Estado, principalmente el Estado Nacional, luego algunos impuestos a niveles provinciales, y en menor medida, y dependiendo de la provincia que se analice, los impuestos municipales. ¿Tienen idea de cómo es en otras partes del mundo este tema? Bueno, la realidad es que el índice FADA se mide particularmente para Argentina, y dentro de Argentina, en algunas provincias en particular, pero sí es conocido que Argentina tiene una estructura tributaria muy compleja, una carga tributaria muy alta, no sólo en lo que hace a la actividad agrícola, sino a las actividades productivas de nuestro país, y muchas veces en comparación con otros países es más alta para la Argentina. Claro, pero cuando decís carga tributaria muy compleja, yo le llamo Estado depredador. Exactamente, tiene que ver un poco con eso, digamos, tenemos tantos impuestos nacionales, luego se van a los impuestos municipales, luego tenemos también impuestos provinciales, que hasta muchas veces, en mayor o menor medida, terminan recayendo en las mismas actividades. ¿Han caído los precios? Bueno, en el índice FADA justamente se refleja un poco un movimiento entre septiembre y marzo, en las mediciones, perdón, entre septiembre y junio, porque han caído los precios agrícolas, los precios del soja, el maíz, el trigo, fueron cayendo, y eso hizo que se reduzca la renta y la participación del Estado aumente. Justamente, y no está, digamos, reflejado en el índice de septiembre, pero estas últimas semanas se han mejorado un poquito los precios, principalmente en soja, pero si vemos los precios que hoy tenemos de los granos, en comparación a los promedios de los últimos cinco años, claramente están muy por debajo. ¿Las cifras varían entre las provincias, las distintas provincias? Sí, tenemos el índice que yo mencionaba, el 61,5%, es un índice nacional, luego tenemos provincias como en la provincia de Córdoba, donde también es cercano al 62%, un poco menor en provincia de Buenos Aires, cerca del 59%, después provincias como Entre Ríos, donde el índice es del 60,8%, y así va variando en cada una de las provincias que medimos. Está bien. Última pregunta, Nicole. ¿Cuáles son los principales impuestos provinciales? Bueno, en principal, todas las provincias cobran lo que es el inmobiliario rural, sobre la actividad agrícola, después tenemos el impuesto a los sellos, también, que son impuestos provinciales, y ya, dependiendo de la provincia que se analice, tenemos lo que hace a ingresos brutos. En particular, la provincia de Córdoba es exenta del impuesto a los ingresos brutos en la actividad agrícola, pero otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, sí cobran ingresos brutos a la actividad. Está bien. Nicole, muchas gracias por haber venido al programa. Un gusto tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias, un gusto haberlos acompañado. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!